Hoy vamos a hablar sobre los paños de colores. Los paños de colores son importantísimos en nuestras clases de preescolar. Se usan muchísimo y nos sirven para hacer diferentes tipos de actividades. Vamos a ver algunos tips en los que podemos usar los pañitos de colores. Aquí tengo estos de piquitín que voy a usar hoy. Aquí tengo varios colores de los pañitos. Por ejemplo, con este pañito puedo hacer una canción de ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo. Estoy aquí, estoy aquí, aquí estoy escondida. Y podemos inventar melodías y canciones con los pañitos para jugar a escondernos debajo de ellos. Con estas actividades los niños van a desarrollar su sistema motoro fino, su sistema motoro grueso, ya que van a estar moviendo los brazos, moviendo los deditos para poder encontrar las puntas. Esto es algo que les vamos a pedir. Vamos a agarrar los pañitos por las puntas. Siempre vamos a tratar de pedirle esto a ellos para que ellos puedan manipular el paño y con sus deditos encontrar exactamente las puntas del pañito para hacer la actividad. Algo más que podemos hacer con los pañitos de colores es usarlo para enseñarle lugares. Vamos a ver arriba, abajo, arriba, abajo, adelante, atrás, a un lado, al otro lado. Yo trato siempre de hacerle las cosas cantando con cualquier melodía que se me ocurra porque así los estoy atrayendo a ellos y enganchando, ya que no es la voz común que están escuchando ellos para estar en la clase dándole instrucciones o dándole comandos. Cuando cantamos, lo hacemos un poco más agradable y enganchamos, conectamos enseguida con el niño, ya que estamos produciendo una melodía que ellos no conocen porque la estamos inventando. Lo estamos un poco como que atrapando, ¿no? Entonces, otra de las actividades que podemos hacer con los pañitos de colores es esta. Vamos a hacer una figura geométrica. ¿Qué figura geométrica es esta? Un cuadrado, muy bien. Vamos a hacer un rectángulo. Miren qué fácil hago mi rectángulo. Tomo los paños de colores por las puntas y así voy a crear un rectángulo. Aquí les estoy enseñando a ellos cómo hacer un rectángulo. Vamos a hacer un cuadrado más pequeño. Pues voy a doblar. Trato de hacer todo esto en el piso, no en una mesa, con los niños para que los niños nos observen y puedan ver todas las maniobras que nosotros hacemos de doblar los paños para que ellos les sean más fácil. Por supuesto que van a haber muchos niños que no van a poder y se van un poco que a frustrar a decirle que no puedo, pero ahí está el papel de nosotros, de maestros, para ayudarlos o para repetir otra vez la actividad. Si vemos que todos están un poquito fuera de lugar, pues vamos a comenzar nuevamente. Ok, ok, no hay problema. Vamos a comenzar otra vez. A ver, las puntas. Todos enséñenme las puntas. Vamos todos a la misma vez y así sucesivamente podemos doblar, seguir la actividad y doblar el pañito en diferentes tamaños de rectángulos y de cuadrados hasta que lleguemos a un número bien pequeñito de rectángulos de cuadrados y así doblamos el pañito. Una vez que lo doblamos, podemos decir, vamos a hacer una pelota, vamos a hacer un círculo, una pelota, una esfera y le enseñamos a todo el pañito redondito que quepa dentro de nuestras manos. Muchísimas gracias por haber estado una vez más aquí en nuestros Peaky Tips. Gracias educadores y gracias padres de familia.